buenos días familia bienvenidos un día más al canal hoy es un día especial para nosotros es el compañero de amanda nuestra hija de 10 años así que os voy a enseñar cómo preparo lo que vamos a llevar para comer si me da tiempo haré la tarta y si no pues la compraremos así que comenzamos dentro vídeo empezamos pelando unas patatas con esta parte voy a hacer ensaladilla rusa y patatas alioli las pelo bien bien las lavamos para quitarle todo el almidón las escurrimos las ponemos en una olla le damos de agua en esta ocasión yo le pongo sal gruesa las tapamos con la tapa a fuego medio y vamos con el pincho moruno en esta ocasión voy a utilizar pimiento verde calabaza y pimiento rojo cebolleta y magro de pavo utilizaré estos pinchos que tenía por ahí guardados la tabla la utilizo porque como no tengo una bandeja para poner los pinchos pues bueno me apaño con esto le ponemos papel al bal y listo ahí me caben abrimos la bandeja para que se aire la carne y comenzamos cojo la cebolleta le quito la primera capa que está un poco fea le quito la parte del culo y la troceó una vez troceado seguimos con el calabacín lo pelamos lo cortamos en tira y le troceamos también con el chiquitito para que no se para bastantes brochetas seguimos con el pimiento hacemos lo mismo igual con el pimiento rojo os enseño cómo lo hago primero le pongo un poco de pimiento carne y bueno vamos escogiendo nuestro gusto intercalamos verdura y carne según más nos guste veis así es como queda ahora tenemos todo le pongo estragón pimienta blanca ajo en polvo y sal lo alineamos todo y una vez están alineadas le pongo con papel transparente y lo guardamos a nevera ahora seguimos con la saladilla rusa en esta ocasión como también va a estar mi madre empiezo a hacerla de modo vegano porque ella es vegetariana así que le pongo aceitunas de manzanilla pimiento de piquillo dos botes de preparado de menestra que la tenía por ahí la iba a aprovechar una mesa y el huevo cocido y la patata empezamos echando la manzana de verdura utilizamos los dos botes seguimos con las aceitunas le quitamos el caldo y las echamos mismo con la también echamos el pimiento de piquillo y dos huevos cocidos le echamos dos patatas un poquito de sal añadimos maonesa al gusto y movemos todo veis mira por aquí tengo yo estos moldes que compré para guardar todo que tienen 18 unidades y me vino bastante bien aparto la comida de mi madre la decoramos al gusto y la tapamos le pongo su nombre para que sepa que es la suya y no haya confusiones ahora sí vamos con la aceituna rellena de anchoa y tres latas de atún escurrimos bien el aceite y se le añadimos ahora vamos con las patatas alioli en esta ocasión voy a utilizar tres dientes de ajo maonesa patata cocida sal y un prensador de ajos este es el que yo utilizo pelamos el ajo lo introducimos veis queda bien picadito le añadimos maonesa perejil y un poquito de sal lo mezclamos todo troceamos la patata y lo mezclamos como yo vi que me quedó un poquito seco le añadimos más maonesa como podéis ver al final me dio tiempo a hacer la tarta bueno disponía de una hora pero si me dio tiempo a hacerla cogí siete huevos separamos las claras de las yemas y vamos a proceder a montarlo esta es la máquina que yo utilizo en vez de echarle azúcar yo le he hecho esa carina líquida le ponemos dos cucharadas y un poquito y lo batimos todo bien bien la vez montado le añadimos las yemas de huevo normalmente utilizo harina de bizcocho pero como no hay por ningún lado pues cogí esta que es harina se supone para todo tipo de uso lo echamos a la mezcla y lo movemos con movimientos envolventes para no perder el aire en esta ocasión le he querido poner unos sobrecitos de clasificante para ver si subía el bizcocho la verdad es que no subió mucho pero bueno lo intenté volvemos a tamizar y volvemos a mezclar veis aquí parece como que se baja como que se corta pero no pasa nada eso es que le faltaba líquido así que yo le añadí leche y lo moví vemos la consistencia vi que le faltaba un poquito más así que le eché otro chorrito de leche y le echamos un sobre entero de coco rallado vamos con los moldes lo que hago es que los impregno en aceite cojo el papel de horno mido bien y para coger la forma yo lo que hago es que lo introduzco mido el perímetro lo marco bien con el dedo para que se quede la forma y a la hora de sacarlo como podéis ver aquí ¿veis? se queda la forma entonces lo recortamos con la tijera y hacemos lo mismo con el otro intentamos que nos quede la mitad de mezcla en cada molde para que los bizcochos sean más o menos iguales alisamos un poquito le damos un moneito y le metemos al horno para que enfríen antes los saco y les pongo unos platos les doy la vuelta y les dejo cerca la ventana que se me ha quedado un poquito pegado porque se me pasó el tiempo pero no pasa nada lo desmoldamos bien lo ponemos en el plato y listo ahora vamos con la mezcla yo voy a hacer con estos ingredientes tanto la mezcla de relleno como lo de cubrir el pastel utilizamos mascarpone, nata montada, leche condensada para la parte de fuera y para el relleno los mismos ingredientes solo que le añadimos coco rallado y esencia de vainilla empezamos montando la nata no la montamos del todo, la dejamos a medio montar porque así a la hora de incluirle el mascarpone no se nos corta una vez está medio montada le añadimos el mascarpone y seguimos batiendo una vez conseguida la consistencia deseada le añadimos leche condensada este va a ser el toque dulce de nuestro pastel pues aquí se suene un poco la consistencia esa es la que yo quería apartamos en un bol para hacer el relleno que lo que hago es que le añado el coco y la esencia de vainilla sacamos los bizcochos, le quito la parte de arriba para mojar el bizcocho yo le echo siempre esencia de vainilla, leche condensada y leche ponemos un bizcocho en el molde, lo pinchamos, le echamos el líquido que absorba bien bien para que el bizcocho esté bien húmedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo utilizo esta masa giratoria ponemos la tarta lo desmoldamos con cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cubrimos toda nuestra tarta le damos una capa ligera primero y luego intentamos darle una capa más gruesa y alisarlo comenzamos la decoración no se ve muy bien como hacerlo le puse coco rallado tanto por el borde como por la parte de arriba y me acordé que tenía unos chocolates rellenos de coco así que los trocé a la mitad y se los puse por encima y listo así es como quedó nuestra tarta la verdad es que estaba muy rica por aquí veis al final de cumpleaños esto es lo único que sobró bueno pues hoy recibimos este vídeo todos juntos ya que es un día muy especial porque ha sido cumpleaños de esta princesa que realmente fue el día 12 de mayo pero lo hemos celebrado hoy ¿verdad Amanda? sí, tres cumpleaños y hijos ¿cuántos años has cumplido? 10 y mis regalos 10 años nada hemos estado en casa de mi hermano hemos visto a los abuelitos a los primos no hemos sido más de 10 personas pero nos hubiera gustado aunque no podía ser y nada ha sido un día muy ameno así que ¿qué decimos chicos? si os ha gustado dale a like compartid suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo besos chao bye chau chau